Me encanta trabajar con niños porque es una oportunidad para crecer juntos, vivir experiencias que enriquezcan la formación integral que tendrán a partir de la música. Mi instrumento, la mandolina, es una extensión de mi alma. Me encanta poder tocarlo y disfruto mucho compartir con el público lo que siento y expreso a través de él. La carrera de maestra de música es totalmente satisfactoria. El hecho de poder aportar a la vida de jóvenes y niños no tiene comparación. Nuestra labor se basa en que la experiencia de la música sea vivencial y sea un aprendizaje significativo. En Mozarte amamos la música y queremos que los niños y jóvenes la amen y se apasionen por ella, que sientan que es el lenguaje del corazón.